¿Qué es lo que queremos llevar la cultura del trabajo a las cárceles? Lo que queremos es llevar la cultura del trabajo a las cárceles. Hay muchas personas privadas de su libertad que hoy están literalmente haciendo nada. Bueno, entonces, ¿esto qué genera? Mayor violencia intracarcelaria, muchas horas de ocio. Lo que queremos es que también el trabajo exista en las cárceles. Que se cumpla el precepto bíblico, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Esto es que los presos dejen de ser una carga para el Estado en 100% y que una parte o toda su estadía en una prisión pueda ser autosostenida por su propio trabajo, por lo que ellos producen. Yo daba un ejemplo en la sesión. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en una cárcel de mujeres, bueno, se instala un taller de confecciones? Sea para hacer sábanas para los hospitales, sea para cualquier empresa del rubro textil que tenga un taller dentro del ámbito carcelario. Bueno, eso va a permitir, lógicamente, no que el Estado le pague un sueldo, como dice maliciosamente la oposición. No, no, no. Al sueldo se lo va a pagar la actividad privada. Lo mismo que le pagaría cualquier otra persona. Nada más que las personas privadas de su libertad van a poder disponer. Un porcentaje para mantener a su familia. Muchas de estas personas privadas de su libertad están con sus hijos en las cárceles. Una parte para mantener a su familia, una parte para reparar el daño causado, otra parte para mejorar las instalaciones del servicio penitenciario, y una parte para hacer un fondo, cuestión de que cuando esa persona vuelva a la libertad, tenga algunos recursos disponibles para los primeros días en que vuelve a reinsertarse en la sociedad. Aparte, es la posibilidad también de que tenga una persona privada de su libertad de conocer un oficio, de adquirir las habilidades para ejercer un oficio. Así que, en síntesis, la oposición es terrible lo que están diciendo, una campaña pésima diciendo inexactitudes, de que se les va a pagar un sueldo, nada de todo eso. El Estado no le va a pagar un sueldo a las personas privadas de su libertad. Los va a pagar la actividad privada que los necesite, sea en trabajo de carpintería, de herrería, taller, textil, como le dije recién. El Estado, con esta ley, va a gastar menos en los presos, no más. Ese gastar menos en los presos va a significar poder liberar recursos para jubilados, policía, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la idea. El Estado, con esta ley, va a pagar la actividad privada de su libertad. El Estado, con esta ley, va a pagar la actividad privada de su libertad.